¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, ¿sabes qué? Ya que tú estás bien muerta, voy a tener que regresar con mi ex porque ni modo que me quede sola. ¡Hasta luego! ¡Buenas tardes! ¡Mira, pendeja! Tú no regresas con tu ex porque tienes algo que se llama dignidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!